...estararear a alguno de sus grandes éxitos como este que suena libre. Hablamos de Nino Bravo, uno de los mayores artistas que ha tenido nuestra música. Su voz potente, inconfundible, se apagó demasiado pronto. Murió con 28 años en un accidente de tráfico. Hoy habría cumplido 80 y su legado sigue muy presente. No había nadie que no amase su voz. Porque enamorarse de Nino Bravo fue casi una obligación a principios de los 70. Con esta canción despegó su éxito. Un joven valenciano de entonces apenas 25 años llegaba al número uno. Se lo escuchaba en cualquier emisora. Se convirtió en un fenómeno nacional. Su cara estaba en todas las revistas. Los conciertos los llenaba y no tuvo límites. Convertido en una estrella internacional viajó por Latinoamérica participando en festivales. Cuatro años de carrera y 60 canciones le bastaron para ser inolvidable. Nos dejó demasiado pronto. Un accidente de tráfico apagó su potente voz y la noticia golpeó a todo un país. 10.000 personas le quisieron decir adiós. Perdían a un referente, a un ídolo, un cantante excepcional con un legado inmortal. Mi destino, las piedras del camino, lo que nos es querido siempre queda grande.